Somos más parecidos de lo que creemos, es una actividad que nos va a permitir trabajar con nuestro equipo de trabajo, nos va a permitir conocernos un poquito más y darnos cuenta que no somos tan diferentes como pensamos. Vamos a hacer aquí un circulito, ustedes si quieren se pueden mover un poquito hacia acá y voy a decir algunas frases y con las que se sienten identificadas van a dar un paso al centro y pueden volver al mismo instante, no se tienen que quedar ahí en la mitad. Entonces, van a dar un paso adelante los que estén casados. Van a dar un paso adelante los que les gusten los fríjoles. Van a dar un paso adelante los que se han enamorado. Van a dar un paso adelante los que les cae muy, muy bien el jefe. Van a dar un paso adelante los que se han entusado. Van a dar un paso adelante los que les gusta comer una combinación extraña que nadie come. Van a dar un paso adelante los que tienen hijos. Van a dar un paso adelante los que tenemos aquí. Van a dar un paso adelante los que les guste si lo hagan. Van a dar un paso adelante los que núclea la injured y la gente le hagan. Para que nadie les guste izcü, las clave a esa깬 de la bienestar.